Si presumiblemente todo lo que está sucediendo estos días en Sálvame va a acabar en los juzgados, lo cierto es que el programa no gana para pleitos o al menos no dejaría de estar envuelto en ellos. El culebrón Antonio David y Olga Moreno ha disparado las audiencias del programa hasta conseguir el mejor dato de la temporada. Todo eso sí tiene un precio, en Sálvame se dice ya casi de todo sobre el exguardia civil y lo cierto es que hasta ahora mucho ruido y pocas nueces, o dicho de otra forma, mucha acusación pero muy pocas pruebas. Esto lógicamente tiene un riesgo y tal y como destapaba Diego Arrabal, hay situaciones de las que no hablan, como por ejemplo el juicio que tuvieron ayer los de Sálvame sentados en el banquillo por Jesús Lindy Ubrique y María José Campanario. Curiosamente esta semana no han hablado de Jules Janeiro, quizás los 400.000 euros que les reclaman en sede judicial, según desvela el paparazzi, hayan tenido algo que ver.